Miren qué vista más linda. Preciosa. Miren ese auxilio. Está precioso. Como otra vara a florar ahí. Y el sol de las 7 de la tarde. Así ahorita es de noche. Miren qué felices se encuentran ellas allá arriba. Hasta la chiquitina suculenta. Miren cómo se va a resolver. Entra a través de la cortina esa. Tan bella. Miren qué bonita. Así la cojo para. Está preciosa. Tiene botones todavía para abrir. Y aquí. Una vara floral. Bellísimo. Miren cómo le da el sol. Bueno. En realidad no le da. No es. Pero. Mira todavía mi Victoria. Cómo está. Deja de pasar. Miren esa. Qué cosa más linda. Ahorita sí le daba el sol. Pero ya no. Ay qué cosita. Hay una suculenta. Que la estoy salvando ahí. Bueno. Un recorrido pequeño. Tengo que ir a comprar unos shelf. Hasta que nos mudemos para atrás. Miren. Miren qué cosa más bella esta. ¿Qué les parece? Eso sí. Es una azúcar de noche. Miniatura. Así que esta no es para floral. Esta es una. Hijita de ella. Un Kiki. Esta. Es ahí como va. Ella. Se secó arriba. Pero ahí está viniendo. Bien. Perfecta. Allá abajo está la de las. Famosas cucharitas. Y les voy a enseñar. Finalmente la violeta. Mi famosa violeta. Ya floreció. Hasta luego. Bye bye.